¿Qué es la voluntad de las comunidades de los intendentes municipales? El que se verificó una vez más hace un rato con la sesión conjunta de ambos consejos deliberantes y nosotros creemos que esos caminos de la integración son los caminos que en definitiva tenemos que ir transitando juntos para poder darle a nuestras comunidades la respuesta que de otra manera sería muy difícil poder lograrlas. La integración sigue siendo una palabra clave en el siglo XXI, lo fue cuando se tomó la decisión de fundar el Forti Población Nuestra Señora del Carmen. Nosotros somos una necesidad y una consecuencia de esa necesidad, valga la redundancia, que tenía por entonces la corona española de integrar la Patagonia, que era una zona vacía tal como se la representaban los mapas de la época, a el resto del futuro barrinato del Río de la Plata que se crearía unos años después de la fundación de este lugar. Somos consecuencia de un proceso de integración, una palabra que para nuestro gobierno es una palabra clave, porque como dice nuestro gobernador, tempranamente lo ha dicho, no hay posibilidad alguna de desarrollo si no hay un proceso de integración que lo acompañe. Nosotros somos una clara muestra de que sin esa necesidad de integrar lo uno con lo otro, lo que explicábamos recién, difícilmente hubiéramos estado aquí presentes compartiendo este acto. Un acto además que tiene siempre para mí la obligación de recordar a los que llegaron una vez que se toma la decisión de crear o de fundar el Fuerte del Río Negro. Pioneros que no vinieron a buscar empleo, a conseguir trabajo, porque no había manera, había que crear su propio trabajo. Nuestros pioneros llegaron a crear trabajo armado de una cultura, cada uno de ellos, la cultura del esfuerzo. Una cultura que hay que recuperar urgentemente, porque los pueblos que pierden la cultura del esfuerzo quedan condenados al sacrificio. Por último, quiero compartir con ustedes lo que ustedes ya conocen, pero para nuestro gobierno es muy importante, porque lo hemos comenzado, hemos comenzado a ejecutar esta obra este año, es la obra más ambiciosa del Plan Castelo, la segunda más ambiciosa desde el punto de vista de lo que significa la inversión económica de la provincia después del gasoducto de la región sur, que es la planta de tratamientos de líquidos cloacales. La planta de tratamientos de líquidos cloacales que se está ejecutando a unos pocos kilómetros de la capital provincial, en una amplia extensión de superficie, se van a hacer piletas en una extensión de 75 hectáreas aproximadamente. Es un sistema que permitirá que las aguas, una vez tratadas, se apliquen al río, para no devolver nada allá al río. Y esta decisión que tomó el gobernador Alberto Oretinec de invertir en la capital provincial, tamaña obra como la que se está haciendo, es realmente lindo compartirlo en un día como hoy, porque sabemos que la comarca, nuestra comarca, si tiene un elemento distintivo, diferenciador y que la jerarquiza, es el río. Y esta es una obra que está íntimamente vinculada al cuidado de nuestro río, ya no solo desde la retórica de la palabra, sino desde los hechos y de las realizaciones concretas. Por eso, quiero agradecer al gobernador Alberto Oretinec esa decisión, brillante decisión, que tomó de prioritar en las obras del Plan Castelo, esta obra que es para la capital de la provincia, que es para la comarca y que por el costo de la inversión, es de las más significativas después, como dije yo recién, del gasoducto de la región sur.